¿Dónde estarás? 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 la carretera central para el día de hoy, claro que sí, nosotros estamos dando paso a las orquestas que vienen a continuación, nos cuentan que ya están los sonaritos en el local, claro que sí, en cualquier momento dan su presentación los amigos de los sonaritos, mientras tanto seguimos con la cumbia de calle Cuarochirí, así. Los fumitos de la cumbia, desde esa tierra linda, calle Cuarochirí y Céu. Tendí mil besos con dulzura, pero no nos pide corresponderme, vendí mi amor con dulzura, pero no nos pide corresponderme, ahora lloras por mi querer, nada puede ser por amor, no hay otra ni mi querer, te burlas de mi amor, pero ya es tarde mujer, volverás andando de mi querer, nada puede ser por amor, pero ya es tarde mujer. Y ahora, un sabor, un sabor, con la gente linda de Buarochirí, Tendí mil besos con dulzura, pero no nos pide corresponderme, vendí mi amor con ternura, pero no nos pide corresponderme, ahora lloras por mi querer, nada puede ser por amor, cuando yo con mi mi querer, te burlas de mi amor, pero ya es tarde mujer, volverás andando de mi querer, nada puede ser por amor, pero ya es tarde mujer, nada puede ser por amor, y ahora vienes, cuando ya no te quiero, y también vienes de rojo, como para que el toro de Buarochirí te toree, ¡Ole, ole, ole matador! ¡Ole, ole! ¡Agrama que bonito! ¡Agrama que bonito encontrarnos con grandes amigos, sobre todo la gente de Canje, un saludito cariñoso para todos los amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!